El nuncio apostólico Franco Coppola dio lectura en Oaxaca a las tres letras apostólicas por las que el Papa Francisco dio nombramiento a Pedro Vázquez Villalobos, arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Este miércoles Monseñor Pedro Vázquez salió de la iglesia de San José rumbo a la Basílica de la Soledad, donde rezó a la Virgen para pedirle sabiduría en el cargo que desempeñará en beneficio de la sociedad católica oaxaqueña. De ahí partió en procesión rumbo a la Catedral de Oaxaca acompañado del nuncio Franco Coppola y del administrador apostólico José Luis Chávez Botello. En la Catedral de Oaxaca se dio lectura a las tres apostólicas del Papa Francisco en la que se ordena a Pedro Vázquez como nuevo arzobispo de Antequera. Posteriormente Monseñor Vázquez Villalobos realizó el rito de profesión, de fe y el juramento de fidelidad antes de firmar el nombramiento oficial como arzobispo. Yo observaré las indicaciones y consejos que llevaré a cabo con máxima diligencia. Así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Después de la firma del documento el nuncio apostólico invitó a Pedro Vázquez Villalobos a sentarse en la Catedral Episcopal de Oaxaca con lo que quedó ungido como nuevo arzobispo de Antequera. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.